Bueno amigos, ya vamos de regreso a Catina, miren, esta es una laguna, se ve bien bonito de aquí. Bueno amigos, aquí como pueden ver allá está la laguna, que se llama Lemoa, y me estaban comentando ahí un muchacho de que esto, para que lo vean bien, este era el campo de los mayas, allá está el agujero, miren, ahí está, ahí va Pío, vamos a ir a entrevistarlo a ver qué nos dice él, porque él también sabe un poco. ¿Es algo bien interesante va Pío? Sí, es muy bonito, lo curioso es que son los pedacitos de laja, y yo me imagino que eso era algún símbolo. Es deporte, aquí jugaba, aquí le ponía uno. Sí, esto es el campo de deporte. Y el que estaba allá jugaba con la derecha, el que no podía jugar así con la derecha de aquí, pero aquí con la izquierda se ponía. Y lo que me llama la atención son estos, son signos diferentes, son como caritas, miren, ahí está. Y hay como cinco o seis diferentes, ¿verdad? Sí, ahí están esos cuadritos amarillos, los vamos a acercar, miren. Ellos tenían su significado, aún pues se conserva esto. Vean. Y si se dan cuenta, en la otra parte no hay nada, solo es en esta parte, que sería aquí. Y pues aquí está la laguna que les hablaba. Se llama la laguna Lemoa. En ese se van a pasear, a recorrer la laguna, es bien tranquila. Como ven, aquí alrededor pues hay turistas que vienen a descansar, a un día de campo. Hoy como es entre semana, no se ve mucho, pero me estaban comentando de que cuando son fines de semana, pues esto se llena. Ya que pues aquí hay una tranquilidad bonita, el clima está helado, o sea, frío. Pues ahorita ya empezó a lloviznar. Y así se mantiene, miren, qué bonito. Vean. La verdad, está muy bonito. Es un lugar bien tranquilo para venir a relajarse, a convivir con la familia, ¿verdad? Esto queda parte de K'iche'. Ya que como les decía anteriormente, ¿verdad? Vamos de regreso para atrás. Vean esto, es algo interesante. Aquí, algo increíble. La verdad, no sé por qué lo hacen, pero aquí las personas de aquí de K'iche' vienen a adornar los palos y se hincan delante de ellos. Miren, aquí hay una persona que está hincando y está adornando. Y si se dan cuenta, la mayoría de los árboles tienen flores. Creo que es costumbre de ellos porque creo que les piden algún milagro o algo así, miren. No, dicen que aquí vienen los hombres a pedirle una mujer a un palo. Y las mujeres vienen a pedirle un hombre a un palo. Ah, ya. Pero aquí en el poco es la verba. Así es. Es creencia de ellos, me imagino, ¿verdad? Es creencia de ellos. Este árbol que está aquí es el que está más adornado. Aquel va hasta arriba. Ajá, el que estamos allá. Y pues allá, miren, esas personas pues ya les rezaron a ese arbolito. Ahorita las están empezando a enflorar. Y en la mañana que pasamos no estaba así. Solo Pío me estaba comentando de que aquí hacen esto, pero no había visto bien. Y miren, es algo interesante. Seguimos con más. Este, bueno, aquí estamos en esta, en este lugar que se le llama El Mirador. Miren, ahí tiene su galerita para que uno pueda observar, ¿verdad? Sentarse y relajarse un poco. Y pues, wow. Miren qué belleza. Ay, qué belleza. Por esos caminos recorrimos nosotros, miren. Puro kumat, dice mi abuela. Por decir, es culebra. El camino hasta, ¿sí ven? Ahí está. Miren qué belleza. Miren todo ese caserío. Todo eso lo pasamos nosotros. Aquí sí se mira el camino. Allá anteriormente en el video donde estaban, estaba tomando el video, ¿verdad? No se miraba el camino. Aquí sí. Miren. Ahí van los carros. Ellos pues se dirigen para acá. Entonces, todo eso recorrimos nosotros. Miren todo. Los caseríos. Ahí está. Lo que se mira allá es Chimaltenango. No, Chichicastenango. Chichicastenango. Ajá. Y ahí está Pío, miren, friando. Hola, tengo Pío. Hay frío. Sí, la verdad que sí hay frío. Estaba lloviendo. Mira, pura culebra. Sí, así les estaba diciendo. Ahí está la camioneta allá, ¿ve? Y allá, allá acaba de salir. Mira, ya está ando bien, ¿ve? Ah, sí. A la granja. ¿Ya trae? Ahí están pasando los carros. Dulce. Qué bonito se mira. Vean el atardecer. En un lugar que pasamos anteriormente, pues, se miraban así un poco de cerca las nubes. Y miren ahí, vean. Vamos a mirar. Qué bonito. Pues, como les decía, ¿verdad? Ya venimos de regreso. Ya fuimos a entregar las novias. Y, pues, ya vamos para la casita. Qué bonito. Ahí está Nery. ¿Qué es? Hay frío, va, Nery. Yo temblando estoy. Perfecto. Ajá, miren. Aquí sí se mira todo. Sí. Y es que solo se mira aquí, ¿verdad? Esta parte. Ya más para acá no se miran los caminos, pero sí, ahí está la carretera. A mí me pareció bonito. Lo que no entendía era porque a veces bajábamos, luego subíamos. Ah, el camino es muy quebradizo. Ajá, es muy quebradizo. Entonces, yo me imaginaba que cuando subíamos es porque subíamos para allá arriba. Y cuando bajábamos es porque nos bajábamos para esta área. Pero no. Porque el camino es así, sube y baja. Y si se dan cuenta, solo son curvas. Entonces, tenemos que tener precaución. El camino es bien peligroso. Sí, este camino es bien peligroso por las curvas y porque está un poco estrecho. Pero miren, así se pasa. Pero como siempre abajo. A veces uno, ¿verdad? Que viene transitando bien, pero hay personas que no. Hay que tener mucha precaución, bajo el camino es bien peligroso. Sí. Y hay muchas curvas cerradas, muchas subidas, muchos codos. Pero con precaución, despacio siempre se llega a cualquier lugar, ¿verdad? Así es. Podemos apreciar, ahí tenemos el guerrero de sabores, Chapin, el palomo viajero. Con él fue que venimos aquí a Kiché. Ahí está, miren. Llegamos hasta Canillá. Y ya venimos de regreso, ya vamos a la plaza. Bendito sea Dios, vamos sin ninguna novedad. Y esperamos en Dios que lleguemos así, ¿verdad? Así es. Y siempre... Ahí estamos para cualquier cosa, algún viaje. Ahí estamos disponibles, dijo. Ahí está el palomo viajero. Y es que el palomo ya tardó, ¿verdad? No, no, el palomo es ese, ese es el guerrero, es con él fue el que se empezó y... Y ahí está. Y bendito sea Dios, ha salido... Bueno. Bueno y... Ahí está el muchacho, tal vez lo miran algo sucio, pero... Es por el trabajo que se carga, ¿verdad? Que se vinieron a manejar unos animales, pero... Gracias a Dios, a él y a las personas, pues hay trabajo, ¿verdad? Y... Hay que darle gracias a Dios. Gracias. Así es. Y pues allá, miren, hay un comedor que tiene los barriletes. El mero día de volar barriletes es este mes, ¿verdad? El mero día es el uno y el dos. El primero y el dos. El primero y el segundo. Y durante todo este mes que sería de noviembre. Ay, tengo frío, yo temblando estoy. Ay, ya se está pillo. Así es, amigos, este... Como decía Nery, ¿verdad? Eh... Gracias a ustedes, pues nosotros pues tenemos trabajo. Y también, ¿verdad? Como dice la canción, ahí está el amigo fiel, porque... Eh... Hay lugares que a veces cuesta porque son subidas. Y a veces todo el día le está dando... Le está dando duro al camioncito, pero miren, ahí está. Y... Ha tardado. Sí, porque así como ahora, ¿verdad? Salimos a las tres de la mañana y, bendito sea Dios, llegamos hasta las diez. Igual... Ya venimos de regreso, vamos para la casa. Bendito sea Dios, venimos sin ninguna novedad. Sí. Bendito sea Dios. Se llevaron los animales ante el hospital que nos pidió y... Ahí están los animalitos, bendito sea Dios, quedaron bien. Como siempre es el propósito, ¿verdad? De tanto como... Como de uno... Como de todo el equipo, ¿verdad? De que así como suben los animales, así tienen que bajar porque... Sería una lástima, ¿verdad? De que algún suscriptor invierta y que el animal... Que sea de por gusto, ajá. ...le llegue lastimado, entonces... O desgraciadamente... Ya tuvimos un gran percance. Sí, sí es. Ahorita que fuimos a... Sí, sí es. Fuimos aquí a este lugar de Rashujá, pero... Bendito sea Dios, sin ninguna novedad, pero... Sí, sí hubo una pérdida, ¿verdad? Pero... Sí, sí hubo una pérdida de un animal, pero... Ahí sí que... Dios es el único testigo... De que no fue ni intenciones mías como el piloto... Ni intenciones del encargado... Sino que desgraciadamente fue el camino que estaba demasiado malo... Y en primer lugar eran subidas... Agarramos un hoyo y desgraciadamente... No nos van a creer, pero es así... El camión se nos paró, se nos fueron todos los animales para atrás... Y desgraciadamente ahí fue donde... Pasó eso, pero... Ustedes saben, va, que desgraciadamente... No todo es perfecto, pero... Así es. Le pedimos adiós tanto... Tanto para salir, tanto para regresar... Sí, porque uno no sabe lo que le pueda pasar... Que uno en la carretera... En la carretera uno solo Dios con uno... Y si uno maneja con precaución... Siempre hay personas que... No... Tanto así como sale, regresa, va, pero... Pidiéndole a Dios... Y... De todo corazón les digo... Ahí estamos... Para cualquier cosa... Si ustedes... Desean... Darnos like... Suscribirse al canal... Comentar... Los que nos comienzan... Y... Nosotros estamos ahí a disposiciones de ustedes, jóvenes... Así es... Así es, jóvenes de que... Con la ayuda de Dios y con... El apoyo de ustedes... Seguimos adelante... Y apreciando... No solo una vez para ustedes... Sino que ya varias veces hemos venido por este lugar... Pero nunca se ha tomado... La vista aquí, va... Así... De que el público viera... Ahorita... Es la primera vez... Ajá... La vez pasada que queríamos grabarlo... Pero no se pudo grabar... Porque había mucha neblina... Sí... No se miraba... Por lo menos lo que se aprecia ahora... Que gracias a Dios... Está nublado... Pero sí hay una buena vista... Y yo creo que... También así como lo estamos apreciando nosotros... Lo van a apreciar ustedes... Así es... Bueno... Esas fueron las palabras de Nery... Entonces agradecemos a todos ustedes... Esperamos que... Les haya gustado el video... Siempre nosotros, verdad... Tratando la manera de compartir... Un poco... Sobre nuestra bella Guatemala... Los lugares que... Se ven hermosos... Bueno... Toda Guatemala tiene lugares turísticos... Entonces... Esperamos que... Siempre nos comenten... Que siempre nos apoyen... Y pues... Nos vemos en un próximo video... Hasta la próxima...